¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda reacción inmediata. La primera reacción inmediata fue en nuestra transmisión. Hoy fue de dos horas, dos mil personas estuvieron hoy acompañándome. Muchas gracias a todos los que han participado. Es una gran satisfacción estar con ustedes analizando este tipo de grandes eventos y de esa manera. Todos con los ojos en la televisión y pendientes de lo que pasa en la computadora o en el teléfono. Eso fue lo que sucedió y realmente todos lo disfrutamos mucho. Pero bueno, quedan ahora esos ajustes en las puntualizaciones que uno debe realizar en caliente. Más tarde vamos a tener un nuevo video. Pero ahora quería darle algunas consideraciones que no estuvieron en ese video largo en el análisis en caliente inmediato. Este también es un análisis en caliente, pero quiero enfocarme en un aspecto que es crucial y es en los merecimientos de cada uno. ¿Quién mereció perder en esta pelea? Tengo claro que Chocolatito no mereció perder. Quizás hubiera sido necesario que existiera la manera de darles un empate para hacer justicia porque realmente los dos nos brindaron un gran espectáculo. Pero en líneas generales hay una luz hacia arriba del nicaragüense en términos de desempeño boxístico. Los jueces realmente fueron... Hay una tarjeta que es escandalosa y yo se las voy a poner ahí en pantalla. La tarjeta... Vamos a ir primero que nada a la primera tarjeta que es la de Gizzy Reyes que le dio la victoria a González por 115 a 113. Mientras que Carlos Sucre, aquí está lo que yo no entiendo, le dio la victoria por 117 a 111 a el Gallo Estrada, mientras que David Sutherland lo hizo en 115 a 113, que si se quiere está dentro del rango ese de hacia arriba y hacia abajo. La de 117 a 111 realmente es sorprendente. Sucre anotó 9 asaltos para el mexicano, mientras que Sutherland le dio 7 asaltos. Reyes por su parte le dio 7 asaltos a Chocolatito González, quien en definitiva entonces perdió por decisión dividida una tarjeta de otro mundo. Estaba totalmente alucinado. No sé qué pelea vio. En mis anotaciones yo le di 5 asaltos a cada uno. Creo que fue el primero. Estoy de memoria evidentemente. Tuve algunas dudas en el tercero, pero estuvieron muy claros los asaltos que yo vi ganar a uno y al otro. Tuve mis dudas en dos asaltos. Creo que fue en el 10 y en el 11 episodio de esta pelea. Tuve mis dudas y los dejé en empate los dos, mientras que el último asalto se lo di a Chocolatito González, que incluso casi lo noquea en ese decimosegundo round. Mi tarjeta fue empatada y creo que condice con lo que yo había vaticinado de esta pelea. Si voy a dar un pronóstico, voy a dar empate, porque si no hay un knockout en los primeros episodios, esta pelea se va al final y va a terminar con controversia. Ese fue mi pronóstico y en definitiva es lo que se dio. ¿Por qué no mereció perder Chocolatito González? Porque a lo largo de la pelea fue el que tuvo mayor regularidad, fue el que se aplicó mejor a la táctica, fue el que sorprendió con su planteo estratégico, porque realmente no fue el Chocolatito de siempre. Se tomó momentos en que le cedió la iniciativa a su rival y peleó a Logallo Estrada. También conectó buenos contragolpes, pero cuando fue el Chocolatito de siempre, su volumen también fue el de siempre, al punto que llegó a más de 1.300 golpes. Les voy a mostrar también ahí en la pantalla, en los golpes lanzados, de acuerdo con CompuBox, González lo que le decía tuvo 1.317, Estrada 1.212 golpes lanzados, mientras que en golpes de poder conectó más González para derrotar a Estrada 391 a 317. Perdón, en golpes de poder fueron 352 a 297 golpes por parte del nicaragüense. Repito, 352 golpes de poder a 297 conectados por parte de Chocolatito González, lo que establece una diferencia que siempre pesa a la hora de evaluar los desempeños cuando se trata de peleas tan parejas. Chocolatito González se vio muy bien a lo largo de toda la pelea, consiguió incluso lastimarlo, estaba sangrando de la nariz, el mexicano y fue el que mostró mayores, digamos, maullones, tenía la cara más inflamada. Una cosa que siempre sucede con el nicaragüense esta vez fue lo contrario, terminó con el rostro impecable precisamente Chocolatito González y en el último episodio lo que les decíamos estuvo a punto de noquearlo. Quizás lo que los jueces vieron, los que le dieron la diferencia al mexicano, es en aquellos momentos donde asumió el protagonismo y logró conectar con mucha efectividad sus golpes de poder. Se vio bien también frente a los jueces en los momentos en que mandaba en la pelea. Es decir, no hubo un control específico de uno sobre el otro, pero hubo, se alternaron, digamos, en controlar el ritmo de pelea. Lo que ocurre es que en este caso Chocolatito cuando tuvo el control de la pelea se mostró más preciso, más efectivo y más seguro de sí mismo. Lo vi vacilar muchas veces al gallo estrada y sintió realmente los golpes, las combinaciones de poder de Chocolatito, la sintió, lo lastimó y tuvo que retroceder. Tuvo que hacer varios ajustes a lo largo de la pelea. Desde el plano táctico hubo algunas ventajas que se las otorgó a Marcos Caballero, el entrenador de Chocolatito. También en la planificación de la pelea fue más inteligente porque trabajó muy bien la defensa. Quizás en el debe nos quedan los golpes al cuerpo que pocas veces lanzó el Chocolatito, como que si fuera una orden que se le dio de que no golpeara el cuerpo para no descuidar arriba y evitar precisamente bloquear de esa manera permanentemente los posibles golpes de poder de su rival que iba a buscar el knockout. Por allí capaz que hay una estrategia de engaño. Ellos permanentemente anunciaron el knockout, pero fueron a trabajar la pelea en los 12 asaltos por parte del gallo Estrada. En uno de mis vídeos anteriores hablé de que esto era un ajedrez y terminó siendo un ajedrez. Ganó el gallo Estrada. Cuando las peleas son cerradas hay que aceptar que pueden existir este tipo de controversias. No le podemos restar méritos al mexicano. Una pena que haya un perdedor. Esa es la gran verdad. Una pena porque los dos merecieron salir con el brazo en alto. Le tocó a Estrada. Él habló de una trilogía. Ojalá que la misma se dé. Lo concreto es que México puede estar orgulloso porque el mejor boxeador del 2020 lo empieza a ratificar en este 2021 ganando la pelea que tenía la obligación que ganar. Ahora tiene una guerra más por delante contra Sor Rubisay y seguramente ojalá se dé. Luego una trilogía que va a ser otra guerra. Si había algún camino por el cual el gallo Estrada tenía que viajar para llegar a esos primeros planos que merece, este fue el primer puerto, el primer destino y ahora va hacia la próxima meta. Que nadie lo niegue. Estrada es el mejor boxeador mexicano de este 2021 y seguramente va a avanzar en el libra por libra hacia el lugar donde merece estar.